¡Buenos días mis chicas! ¿Qué tal? Hoy es viernes ya por fin, son las nueve y media de la mañana y estoy feliz porque ayer ya subí el primer vlog después de este parón y estoy súper contenta porque todas me escribisteis diciéndome que nos echabais de menos, que qué guay que volvieran los vlogs. Estoy súper 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 contenta. Y nada, también muy contenta porque hoy es viernes y empieza el fin de semana y... ¿Y qué más? ¿Qué que el lunes se lo ha cogido Paco de vacaciones? Así que vamos a tener un fin de todavía más largo y para mí ya como que empieza hoy el fin de semana. Así que estoy muy contenta, muy contenta. Y nada, no sé si voy a salir esta mañana a Kiabi, que me apetece llegarme a ver si veo alguna ropa chuli. Y también me quiero llegar a... a Ceya. Pero no sé si realmente iré o no. Porque hace... o sea, la mañana está buena, pero hace un viento así un poco desagradable, la verdad. Y ya es frío, ¿vale? El viento es muy frío. Así que bueno, nada. Voy a desayunar y ahora en un ratito os cuento qué decido hacer. Porque antes sí o sí toca subir el vlog, por supuesto. Bueno chicas, pues ya he desayunado, he recogido la cocina y he preparado dos smoothies para Paco y para mí. Lo voy a subir arriba y me voy a poner con el... con el vídeo de... con el vlog de hoy, que tengo que ponerlo público. Y todavía sigo pensando si voy a salir o no. O voy a... a preparar algo como... no sé, es que no sé si vamos a irnos hoy para ronda, no sé. Voy a hablar con Paco y luego os cuento. No hay nada como una caja y un rayo de sol para sentirse el mejor del mundo. Mirad qué cara. De felicidad. Él también hace yoga y meditación. Y qué gusto está el tío. Lo estáis escuchando de roncar como una persona adulta. Y mirad qué postura. Lleva así toda la mañana, panza arriba. ¿Qué hace el gordo? Ha tirado todo, cojine al suelo y todo. ¿En peluche? ¿Qué? Ay, ay, ay. Ay, Dios mío de mi vida. Miren qué cuerpo. Miren qué cuerpino. Miren qué cuerpino. ¿Esta patita? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Lo medo ¿Nos vamos para abajo a hacer la comida? ¿O estamos dormidos? Ay, ay, ay Ay, ay, que me lo como, por favor Por favor, no me digáis que no es un bebé Y no es un bebé Mira, mira, mira Está todavía dormido No puedo parar de mirarlo Como los niños pequeños cuando se despiertan Bueno, chicas, pues Son las 3 y cuarto, ¿vale? He tardado un poco más porque he hecho Pollo a las finas hierbas con curry y pasas Hoy, perdón, con curry y pasas Con cuscús y pasas Y eso se tarda un poquito más Y FM Cantero Está terminando una reunión Y ahora se me va a quedar frío Así que ahora cuando baje Pues lo calentaré un poco en el micro Y es que estaba Estaba viendo Las noticias en Instagram Porque sigo a Antena 3 Noticias En Instagram Y no sé Porque como yo no veo la tele Pues me gusta un poco Ver qué es lo que pasa y demás Y entre lo que está pasando con Cataluña Lo que ha pasado con Aquí sobre todo en Andalucía Con las lluvias No sé Me da la sensación como que el mundo Está loco Como que empieza un caos Que no se para Empiezan unas cosas detrás de otras Y es que madre mía de mi vida Me da la sensación de que el mundo Está volviéndose loco Y que va peor cada día un poco más Así que bueno Pongamos esperanza en que Todo saldrá bien Que como siempre se dice Después de la tormenta Pues siempre llega la calma Y supongo que en este caso No será menos Así que nada Bueno Señoras Ha llegado el momento De que Os sea sincera ¿Vale? Y es que Os voy a contar en este blog Realmente Porque Ha habido un parón En los blogs O sea Me voy a sincerar con ustedes Hasta el momento No os he dado una explicación Exacta De lo que ha ocurrido Pero hoy Sí que sí Os voy a Decir qué ha pasado Y Nada Así que no Perdáis De vista O sea No os vayáis Porque Esta tarde Pues eso Os quiero contar Que exactamente La realidad Del asunto Y nada Pues eso Que me esperéis Que os tengo que contar Muchas cosas Pero antes Pero antes Por favor Esta postura De perro sentado ¿Qué significa? Que parece una persona Mira Mira qué postura Comediale ¿Qué significa? ¿El tire? ¿Y este tire chico? Este tiri tiri chico Por cierto Si me estáis viendo aquí Estos son unos swatches Que me he hecho Y que no me he quitado Y que me los estoy limpiando Con la camiseta Prácticamente Porque mirad Como están ya Descoloridos Así que nada Cozad con la postura De femecanturo Uy de femecanturo De remediales Y además Me encanta Pisarle la patita Y a él le gusta Que yo esté en contacto Con él ¿Verdad hijo? Claro que sí Amor ¿En qué sueño? Mira en qué sueño ¿Se queda dormido de pie? Bueno chicas Madre mía Qué pelos Y qué 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 De todo Ya hemos comido Y me he puesto La manta Del sofá A modo de capa De Superman Porque Estaba yo comiendo Y claro Como estaba en tirantes Pues me estaba entrando frío Y como todavía No tenemos la mesa De la O sea La La ropa de mesa De invierno Ni nada puesta Pues me la he tenido Que anudar Porque Tiri Tiene todavía Más frío Que yo Y se me metía Justo por Detrás De la De la manta Y claro Pues tiraba Y me Y me desataba Entonces él Se ha metido Y yo me he anudado Esto Él se ha quedado Como una cueva Y ya he podido Yo comer Calientita Y él también Bueno El no comer Pero estar ahí Calentito Y nada Ya hemos comido Son las Cinco Menos Cuarto De la tarde Y ya os digo Es que he tenido Que esperar A que Feme Cantero Terminara Y ha terminado Un poquito tarde Así que nada Voy a recoger La mesa La cocina Y en breve Me dispongo A contaros La verdad De mi ausencia En los vlogs ¿Estáis preparadas Para Para escuchar La verdad? Bueno chicas Pues Ha llegado El momento De Contar La verdad De Mi ausencia En los vlogs Del parón Que ha tenido El canal Porque bueno Me habéis preguntado Muchísimo Que Porque no volvía Que se había dejado De subir vídeos Tal y cual Y bueno Os he comentado Que me había tomado Un tiempo de descanso Y demás Y realmente La verdad Del asunto Es que He estado Muy cansada Muy cansada Porque Hay una pancita aquí Tenemos una pancita Sí Me quedé embarazada En agosto Y estamos Ya de tres meses Así que Estamos muy contentos Sé que os dije Que en uno de los vídeos Una reflexión Unas reflexiones Sobre el embarazo Que hice Que os iba a comentar Que desde el primer momento Lo iba a decir Pero realmente Cuando me encontré Con la noticia O más bien Nos encontramos Con la noticia Sí que es verdad Que a mí por lo menos Me inundó un poco El miedo Y decidimos Bueno Pasar el periodo De los tres primeros meses Que son los más críticos A la hora Pues eso Del desarrollo Y demás Y que es cuando Parece que Más riesgo De aborto hay Pero bueno Ya hemos pasado Esa etapa Estamos muy contentos Teníamos muchísimas Muchísimas ganas De poder contarlo Yo ya estaba nerviosa En estos primeros vlogs Que estoy grabando Porque era como Bueno no salgo a correr Con FM Cantero Porque Y tal Y todas esas cosas Y al yoga que voy Es a un yoga Para embarazadas Y bueno Y es verdad Que han cambiado Algunas cosas En nuestra vida Y bueno Ya me ha Estaba loca Por contarlo Y nada Pues que tenemos Ahí una pancita Que ya empieza a salir Por cierto Madre mía Pues sí que sale Y nada Pues eso Que todo Ya hemos hecho La ecografía De las 12 semanas En principio Ha salido todo bien Y estamos Muy contentos De poder dar Esta noticia Que teníamos Muchísimas ganas Y bueno FM Cantero No ha dicho Todavía nada Yo estoy contentísimo Yo lo voy a decir Lo contento que soy Así que bueno Esperamos Que nos podéis Desear Muchísima Muchísima suerte Esta vez Que todo vaya bien Y nada Pues esta era La gran verdad De mi ausencia Bueno chicas Y después De dar la gran 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 noticia Que espero Que estéis Muy felices Por mi Ya tenemos Preparada la maleta Y todo Porque nos vamos A Ronda Este fin de semana Como os comenté Esta mañana Si mal no recuerdo Paco tiene El lunes De vacaciones Así que tenemos Un fin de muy largo Y nada Estoy como muy emocionada De haber ya contado Por fin Ya todo 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 el mundo Porque ya solo Me quedabais vosotras Por contaros La noticia Y bueno No sé Seguro que me vais A preguntar Ahora un montón De cosas Ahora exactamente Estoy de Trece semanas Trece semanas Y Dos días ¿No? Si Si dos días Trece semanas Y dos días Y nada Estoy muy contenta Muy contenta A ver si Parece que esta vez Va todo bien Así que Ya hemos visto El bebé Súper pequeñito Que mide Pues ya medirá Unos siete Centímetros Con algo Hemos escuchado Su corazoncito Un montón de veces Ya Y yo ya me he quedado Así como más tranquila Aunque bueno No dejo de tener miedos Cada vez que voy al médico Pero bueno También es como Siempre tengo esos miedos Pero a la vez Cada vez voy un poco más tranquila ¿No? Y también por eso Os comentaba ayer Lo del tema de la Analítica y demás Que bueno Pues por eso mismo También me estoy haciendo analíticas Porque si no Yo de normal Estoy sana Y no necesito Hacerme analíticas Así que Estaban constantemente Y Y todas esas cosas Y no sé Estoy muy feliz Y nada Por cierto Dejadme en los comentarios Si os gustaría Que hiciera Como un vídeo Resumen De cómo ha sido Este primer trimestre Para mí Porque Realmente no ha sido Malo En cuanto a síntomas Pero bueno Os puedo contar Cositas Que he ido sintiendo Y demás Así que si os apetece Así como un resumen Pues dejándolo en los comentarios Y yo Os hablo En un vídeo De cómo me he sentido Y qué es lo que ha ido pasando En mi cuerpo Y todas esas cosas ¿Vale? Bueno Ya estamos en Ronda Me he tenido que poner Un chaquetón Que tenía aquí Porque hace Bastante más frío Que Que en Málaga Y hemos sacado Los perris Y han estado jugando Con una perrita Que tenía un montón De ganas de correr Y Romeo ha llegado Muerto O sea Está ahí bebiendo agua ¿Lo escucháis? Y se va a echar Porque se ha echado En mitad del pasillo Y ya Agotado Así que Ahora los vamos a dejar ahí Paco se va a poner Una sudaderita Porque Tiene frío también Es que Solo con La manquita esta Y Y la chaqueta va a quedar Se fría Cosa que en Málaga Está bien Pero aquí Todavía Mirad por favor Mirad como se ha tumbado Como una rana Y bueno Pues ahora nos vamos a A casa de mis padres Que en un ratito Llegarán mi hermana y Pablo Y vamos a cenar Todos juntos Como hace un montón Que no hacemos Bueno chicas Son las 12 menos cuarto De la noche Hemos cenado ya Con mi familia Y nada Estamos ya aquí Montados Montados en la cama Estamos ya En la camita Y Y nada Aquí hace ya muchísimo Más frío Que en Málaga Así que Incluso he sacado El plumón Por si No se entra frío Y nada Nos vamos ya a dormir Os mando un beso gigante Espero que de verdad Os sintáis felices Por mí O por lo menos Que me desees Mucha suerte Por la noticia Que os he dado hoy Que para mí Era súper importante De verdad Porque Para mí todavía Es un poco Un periodo de miedo El Bueno y si Cuando vaya otra vez A la eco A la ecografía Tal No puedo evitar Tener ciertos miedos Todavía Pero bueno Intento pensar Que todo va a salir bien Esta vez Y Y nada Que os mando Un beso gigantesco Y que os quieran Muchísima Muchísima Muchísima